Bien, ok, ahora sí, estamos en vivo y en directo a través de la página de Facebook, La Cueva del Lobo. Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar conectados a esta hora de la noche. Iniciamos así de esta manera. Entonces, arrancamos con la música de Bloody DJ. Ya se viene también Cumbia, están pidiendo Cumbia también en los comentarios. Más adelante vamos a tener Cumbia. Saludos para Alfredo Solís también, para todo el barrio de Villavaroa. Ya se vienen los regalos hermano, más adelante, más adelante se vienen los regalos, tenemos premios. Por si acaso, para la gente que nos está viendo, si se fijan bien en la parte de atrás, en la parte de atrás donde está DJ Bloody, se encuentran algunos de los premios que tenemos y que vamos a regalar el día de hoy. Ahora sí. Hola. Hola, hola. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Diego, Diego Armando Yapu. Diego Armando Yapu, entonces Diego automáticamente te ha llevado un premio el día de hoy por ser la primera llamada. Sí, bien. Muchas gracias. Diego, ¿de dónde nos llamas? El lugar al emprendimiento. ¿De dónde nos llamas? ¿Te puede pedir que te invita? Claro, claro que sí, pero quería saber de dónde nos está llamando. ¿De qué barrio? Del barrio San Bernardo. Del barrio San Bernardo. Bien, un fuerte aplauso para el barrio San Bernardo también, que nos escuchan de ahí, a todas las personas. Muchísimas gracias. Ahora sí. Hola, hola. Y ahora sí, yo voy a cantar. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Ameida. Ah, ya, Alejandro Ameida. Vos te quieres llevar entonces el aceitito de la patrona y el kilo y medio de arroz, ¿bueno? Sí, ya. Ya, a ver, un pedacito de una canción. Cortito, ¿no ves? Claro, corto. No sé, depende de usted, si quiere explayarse, métale nomás. Pasito, no. Pasito. ¿Qué, qué? ¿Perdón? Ya, es que yo no sé cuánto puedes. ¿Ah? Ya, lo escuchamos, lo escuchamos. Vamos, Fernando, ¿le veas? Vamos, Laza, a ti mía, anímese. Pasito, tuntú. Vamos a la escoba. Ya se viene también la música de sabor, sabor. Pídanos, pídanos los temas musicales a través de los comentarios también en la página de Facebook. Igual vamos a complacer toda la música que ustedes quieran. Este es su programa. Bien, Mateito. Felicidades, te has ganado una carrerita gracias a Taxi Virtual. Así que tienes que ir acompañada de tu mami o de algún hermanito o hermanita. Solo presentar tu carnet y no tienes que pagar nada. Has ganado la carrerita de Taxi Virtual. Bueno. Gracias. Bueno, Mateo, igual estás anotado para el concurso. Lindo tu programa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Mateito. Un saludo para tu familia. Ok. Chau, chau, Mateito. Chau. Chau. Véngase, Vladi, con la música. Listo. Tres, dos, uno. A ustedes los pobres, todo le luce, a ustedes los ricos, nada le luce. A ustedes los pobres, todo le luce, a ustedes los ricos, nada le luce. ¿Será que yo estoy pobre? Todo me luce. ¿Será que usted está rico? Nada le luce. Eso es. Música. Que se va para la persona Todas las personas que han participado Han entrado al sorteo Y el día de hoy pueden llevarse este mando Atentos Eso, nos desvimos Muchísimas gracias, gracias, gracias A toda la gente linda que nos ha apoyado A nuestros avisadores A Superzona Game, a Rollería A Isito, a Taxi Virtual También al senador Henry Chavez también Muchísimas gracias Gracias a Metalúrica Walter también Amplificación Promix A todas las personas que nos han apoyado Con premios, regalos Para toda la audiencia que ha participado Las personas que confían en el programa Vamos a estar en Una próxima oportunidad Con ustedes, lo vamos a anunciar a través de la página Así que empiecen a Compartir, a compartir la página Sorpresas, regalos Música, entrevistas Algo de corazón Así es, así es No, vamos, no, vamos ¡Explode, chula, 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 ¡Gracias!